Es imposible no encontrar mensajes ocultos en las películas de Disney, ya que Disney ha creado un universo lleno de tantas historias y personajes que no es nada extraño que existan algunos cameos o pequeñas apariciones en otras películas. Si ya la viste pero no te diste cuenta, aquí tienes los mensajes ocultos en la película de Los Increíbles. Vamos con el video. Número 1. El A113 lo encontramos cuando se combina el nivel de la presión donde está Mr. Increíble, que es el nivel A1, y su número de la celda, que es el número 13. Número 2. Aquí hay un dato muy curioso. Se dice que el camión de Pixar Planeta no está en la película, y esta es la única película de Pixar en la que no aparece. Aunque John Lester ha mencionado que el camión está ahí, en alguna parte. Hay unos cuantos camiones o coches amarillos, que algunas personas piensan que podría estar ahí la camioneta de Pixar. Número 3. Uno de los cameos en Ratatouille lo apreciamos en una de las escenas en la calle, que vemos a un mimo en acción. Y sí, este mismo mimo es el ladrón de bancos, Bombo Jack, de la película de Los Increíbles. Número 4. En la batalla final, en una toma, podemos ver una vista previa de Doug Hudson, de Cards. En esta otra escena, tendremos una visión rápida de Red, el camión de bomberos, de la película de Cards. Número 5. En la película Ratatouille, Linguini está buscando donde esconder a Rennie, la primera vez que entran juntos a cocinar. Número 6. Linguini muestra sus calzoncillos, y aunque también es difícil apreciarlo, está estampado con el símbolo moderno de Mr. Increíble. Número 6. Con el hijo más pequeño de la familia, entre sus juguetes aparecen varios de los juguetes que vemos inicialmente en el cortometraje Tintoy, y también a la famosa pelota de Pixar. Número 7. En la escena del dentista de Buscando a Nemo, hay un chico en la sala de espera, leyendo un cómic de Mr. Increíble. Estos fueron los mensajes ocultos de Los Increíbles, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta que te ha parecido el video, y si conoces algún dato interesante sobre Los Increíbles, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!